Pero al pueblo de Tucumán, a ese pueblo que supo ponerse de pie cuando lo cerraron en la dictadura de Honganía, 11 ingenios, a ese pueblo que marcó el rumbo de la patria que vamos a festejar los 200 años de la declaración de la independencia el año que viene, ese es el pueblo que le dijo basta a una manera de gobernar, ese es el pueblo que marcó un antes y un después. Y todos juntos, todos juntos, todos juntos, les reclamamos, les reclamamos a la presidenta de la nación, al gobernador de la provincia y al vicegobernador que asuman el compromiso público y que abran todas las urnas y que se cuente voto por voto. Todos los dirigentes políticos, todos, 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 todos los dirigentes políticos tenemos que tener muy claro, muy claro, que esta, que esta es la casa del pueblo, el poder está en el pueblo, que está en la gente, que nadie se sienta dueño de la voluntad de la gente y que definitivamente se convoque a la legislatura y reformemos la ley electoral. Ese es un pedido formal que le hacemos a las autoridades. Ahora, ahora le pido que entre todos cantemos nuestro himno, ese himno que nos comija a todos los argentinos, flameando la única bandera que tiene que flamear, que es la bandera celeste y blanca, la bandera de nuestra patria. Muchas gracias, mucha fuerza y a seguir marcando el camino para que esta provincia definitivamente cambie.